¿Quién apoyas el día de hoy en esta competencia de pixar? Ahí agarro el monstruo Estamos listo Ahí tenemos el monstruo Los titanes están terminando Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal de Soskakabate de Adin Chagetín Nuevo video en el canal y esta vez comidita Todas las bandas así como a ustedes les gusta mucho en casita los videos de quien come mas rápido Y esta vez estamos con los amigos de Pizzeria 43 Si ya se viene el reto ya saben esta sección que esta arrasando comida rápida ¿Quién come mas rápido? PIZZA Y vamos a ver que tal va obviamente el campeón hoy en día es la cocha Nadie ha podido de ganar Nadie ha podido pero puede ser que ya les ganaron una vez que fue en tacos Ah si es cierto Que fue en tacos 2 y fue campeón Y en tacos 2 me ha estado así a poquito de ganar a la cocha Pero hoy yo creo que tiene que ver el alimento El tipo de alimento Entonces vamos a ver si alguien rompe con la rancha invicta ahorita que lleva la cocha en chinga Y pues se viene un video así que no se despede del canal sin mas que decir Comenzamos ¡Suscríbete al canal! Pues bueno amigos estamos a punto de comenzar con este reto muy chingo Vamos a ver si alguien desbanca al fin la rancha invicta de Urdertaker Cocha Molina Hay que brindar ¿sabes por qué? Porque ya te vas a jubilar Y en la jubilación eh Todo va a ser para mi Nada para nadie ¿sale? No te cortaste las suyas hoy ¿verdad? Es de caca Oye Oye Mira ¿qué me dijiste? Claro de huevo Porque pocas podemos Oye Y muchas envidiosas Oye La pensión la voy a desnacuar con cuando tu marecita Todo sei amor pero no Esa ganchita No te preocupes Ese ganchito lo vamos a aplicar No pasa nada Es lo que atrae Cocha Hoy en día tu eres el campeón del canal de comida rápida Hoy va a estar leve es una rebanadilla de Una rebanada Eso Pero mira aquí hay varios rivales que te traen en corto eh Que quieres Yo soy Shawn Michaels, wey, dándole la revancha a la revancha a la revancha Ándale, ándale Y valiendo verga en todo No, 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 él fue muy delicante El bebé, mucho lo subestima, pero viene de abajo, viene de abajo y pum Saludos Ey, no mames, es que el calor no me herita, wey Ey, ¿por qué pura cerveza? Pueden el calor, acá en Chiapas está calor Artesanal, cerveza artesanal De barril, de barril, de barril Aquí ya le dieron su cerveza a los chicos Ya se siente, te veo el chiste Yo no sé, porque me falta visitar otras tres escandinavos por acá Probando la memoria de cerveza Probando la memoria de cerveza de barril Chido, wey, prueba eso ¿Quién toma la cerveza más rápido? De hecho, la banda ya estuvo comentando, weycho, quiere que hagamos este video A ver, mi gente, ¿les gustaría a ustedes ahí seriamente en el canal que hiciéramos un video de quién toma la cerveza más rápido con el cruz? Deja ahí bajo la caja en los comentarios si les gustaría y si no, pues nos lo hacemos también Pero ahorita, nos toca este reto Voy a comprar cerveza de mambo, la última No, no, no La que ustedes pidan, esa vamos a ver lo que entra Entra, entra Bueno, la que ustedes pidan, se va a comprar La cerveza que compren, ya sabemos quién va a ganar Ey, aguanta, no saben lo que están pidiendo estos chamacos, wey Negra modelo es muy pesada, algo ligero, una cordona ¿Qué va? Nunca he sido polo de los viejos, wey Ah, puede ser, puede ser ¿Quién está pidiendo cerveza negra, Marilo? Estos dos penejes Son los más aprendices No eres mambo ¿Cuál pedirías tú si se haces ese reto? Déjate like ¿Qué cerveza pedirías tú si se haces ese reto? Heineken ¿Qué cerveza pedirías tú? La Bohemia Una Sol viveño Sol El gasal Tío gordo, ¿cuál? La ultra, wey Corona, wey, modelo Corona Corona modelo Modelo negra, modelo negra Bueno, está recio, pero nos desquitaste niño modelo Rico, negro modelo Está niño Está peleado mucho aquí las marcas de cerveza Ya, si comentan mucho, lo haremos tal vez en el canal Tal vez Hola amigos, estamos el día de hoy con los amigos de PIXERIAS43 Y la neta nos están consintiendo Bien, nada más que acaban de pasar un platito muy rico que a toda la banda le encanta Toda la banda es aperrada aquí Papita, 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 papita Papita, papita Mira, papita con chela, wey Oye, no solo venden eso, eh Vamos a ir primero, venden peperoni, hawaiana, champiñones y de chorizo Especialidades, hay mexicana, carne fría, la argentina, hay varias Hay bebidas, no, hay snacks, hay frappés también, mira, del cappuccino, tazcalate, nuégado, oreo, mocha, mamut, no Hay varias, hay varios andujitos por si se quieren dejar caer acá, así que lo pueden pasar muy bien Dime, es que hay un cuadro del choque y de la cocha allá Ah, no mames, esto está al revés, wey, la nariz que tiene el choque es la que tuviera la cocha, era la capulina, wey, wey, está muy narizón de verga, wey Le cambió la nariz Le cambió la narizón de amor, wey, me ando de puta cachondeando, cada rato besándote Ay, de locapulina Acaa, ve, chonto, aguante su hijo, se está volteando Que voy a trabar la de viruta Lo que más le gusta al Chaman, amigo, es el La papita, 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 papita ¿Tú ya están listos para empezar a comer el picture? Si, estamos listos Ay, Pechamang, siento que esta vez vas a ganar tú, wey, no sé porqué Desde mi especialidad Desde tu especialidad del pan, wey ¡Suscríbete al canal! 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 Igual nosotros con grado de disfrutar, un boble wey Y un trape wey A la vez es mucho wey Para ustedes no hubo un trape wey ni pedo Su puta madre Amigos ya tenemos, ya están listos con sus platos Y la verdad Ehhh, a ver, a ver, a ver Tengo que prepararte para este barrio wey Si no es por nada, que yo se te entreme wey ¡Pato! Espérate, ¡eh, eh, eh! ¡Quieta! Esta no se está diciendo, mamá de wey Que va a dar sin ver No, mamá wey No, mamá wey No sabes nada, que te preparan aquellos de yo wey Amigos, ayúdenle a su participante preferido El día de hoy vemos que la cocha ya está preparando ahí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buen beso, buen beso! Así que comienza en 3, 2, 1 ¡A comer! Amigos, veloz de la primera parte ya Jorge se está masticando, eh Que bueno, traga, 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 traga Veamos que Pericles está con todo, eh Pericles se está tragando El loco Adam Mayor Vamos Peri, vamos Peri De este lado el mayordono de los locos Adam, eh La voz, pelita del casero ahí Veamos de este lado que está Come y come, amigos Recuerden que son 2 pizzas Son 2 pizzas Y de este lado Pericles está traga y traga Y parece hamster los cachetes el día de hoy Miren cómo está traga Recuerden que tomar agua es importante Tomar agua es importante para bajar todo Miren, recuerden que cuando eran niños Eran muy pobres y por eso tragan y tragan Amigos, recuerden que son pobres Y tragan y tragan El día de hoy, entonces, si se les antoja Coman como estos pobres niños Sí Este cuate viene de este lado De este lado, todos de las películas Ahí le ayudan para comer y tomar su trope De este lado, por favor, que no se vea Hidratación en la boca Hidratación en la boca Veamos que ahí Está acabando Te va a alcanzar Te va a alcanzar Por Dios, de este lado Nohlego Dios mío Veamos que ahí está ganando mucho trabajo Está viéndose muy dura esta competencia Esta competencia está viéndose muy dura Veamos que ahí Nohlego está animado Hazlo por tu hijo Hazlo por tu hijo Hazlo por tu panza De este lado, ya veo Vamos, vamos Ya está, Horkais, Horkais, Horkais Horkais, Horkais, Horkais Está casi ganando Y la muela del juicio, amigos La muela del juicio Y desde este lado, veamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Horkais, Horkais, Horkais Horkais Ah, mames Quédese, Espérais Amigos ¡Cuál es la copa! Huele a uno Qué verga pues por basta Cuál cuánta ¿No me ha gustado? no te vas a ganar si estás traga y traga esa madre del pinche pero esta es para que bajas tu comida mi primo me valía la pinche dentadura wey pero esta se esta esperando, denle agüita, denle agüita, denle agüita ¿qué? bien, 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 ya hasta la domina de amadores se ha rezagado aquí mi amigo el penicles se ha rezagado pero sigue tragando está morro wey ven amigos a estos chavos les pasaron ¿cómo se llama este la vida? soda italiana soda italiana y el único que tuyo también soda italiana venga amigos, miren están consintiendo mucho el día de hoy si no me no va a entrar nada wey estaba meti y meti antes de que conmurucemos yo ya quedé bien lleno tu patas a la semifinal a la verga ya va de botonazo me electrocutaste Pedrito me electrocutaste dos metrillo pidió de peperoni y falconi de hawaiana bueno mi gente vamonos con la tercera rota se va a enfrentar el monomo sapiens falconi contra dos metrillo el monstruo de cintalapa cuento espérate metico favoritos el regamido como mundo lo conoce el día de hoy el vidente yo voy siempre con mi camarada el vidente el vidente volmeca wey dale para allá entonces nadie confía en el viejo santa pastroso en la suciedad que pueda haber a ver no jore con eso eh a ver bueno amigos con quien vas a ver a ver con quien oh campeon campeon mi amor gracias viste corazón espérate es que ahi su marido ahi su marido vale vale a verlo a el personal el no respeta este joven no respeta aun asi que esta aca su marido no respeta pero bueno en fin jajajaja 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 se la trajo completo hola hola tenemos spoilers jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajajaja bueno vamos a comenzar esto amigos vamos a comenzar esto amigos vamos a comenzar en 3 2 1 Comenzamos Adelantando El monstruo de Sintalapa va a paso firme Paso lento, pero paso firme Eso, eso Sintalapa Van iguales, van iguales El monstruo de Sintalapa Contra el monstruo del pantano, amigos El monstruo del pantano está Dándole la talla al monstruo de Sintalapa Que está atragando, sabroso Y aquí su compañero se jota Mierda, se pasa un chavalero, la vez que come Mira el tirador que tiene ya Métetela toda ya, güey Falco, mira, Falco, puede ganar a dos metrillas, amigos Le puede ganar Falco Falco, 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 podría Sintalapa que gane esta vez Falco sería Zaya esta vez Falco sería Zaya que gane esta vez Al monstruo de Sintalapa y lo dejas fuera Sin su pasaje a Sintalapa, amigos Se va a quedar sin su pasaje a Sintalapa Venga, venga, Falco Estás en las últimas, cerrando con todo Falcón y el monstruo Del pantano El monstruo del pantano puede ganar el día de hoy, amigos El siempre sucio El asqueroso El falcón y rey del rato Puede ganar, amigos Puede ganar, amigos Puede ganar ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Uuuh! ¡Gracias! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quieres este pasaje, Dometrillo? ¡Fíjate! Evidente a Javier, nos quiera pasar en un futuro Ya para ver el gusto Bueno, amigos Acá van de tener una pizza gourmet Tiene queso de cabras Aceitunas negras Y mucho más No sé qué... ¡Tomates cherry! Cerries. Ah perdón, ¿yo? Chamates cherry, aceitunas negra, aceitunas negra. Aceitunas negra. Aventuras, queso parmesano vegano. Ah que rica, eso vas a comer todo. Como eres mujer, te consientes. Están llegando ya más baules. Recuerden aquí pizzería 43 baules y pizza de quesito. Espérense, espérense, espérense. Vamos a dar un baules. Ya me he echado un baile y una orden de baile. ¿Tú a quién apoyas el día de hoy? Pascarón viejo. Oh muy bien, ¿de este lado tú a quién apoyas? Cochina Molina. Te veo que es duelo de monstruos, pero voy con el mampo de Alan. Yo también. Gracias. Tío como lo ven que sus hijos apoyando al mampo. Como que le gusta, ¿verdad? Maestra, maestra. Es que ella es de familia. No pido en tu jefe, Alan. ¿Sabes por qué? Porque es mampo de closet. Como sufriste. ¡Hola! Bueno, veamos este enfrentamiento el día de hoy, amigos. La obesidad y, claro, las personas con placa. Hoy es el momento de comer rápidamente. Así que es momento de hacer la presencia. En 3, 2, 1, comienza. Este es el reloj concedente, amigos. Veamos que ahí está funcionando. El placa mayor está haciendo todo lo posible en este lado. Qué humedito. Está enfrentándose a un monstruo. Pero saben que era este. Y alltid y y y D time, аны Portland a la coche. Cantando, amigo. Estaban ahí pero que esto es algo bueno. Le cambian, amigos. Estaban ahí mas adelante. Hoy van a desbancar al rey de las pizzas. Al rey de las palitas. Al rey de todos en este lado, veamos que... Dios bendito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprovecha! ¡Dios bendito! ¡Dios bendito! ¡Dios bendito! ¡Le damos el pato! ¡Vamos el pato de este lado! ¡Vamos el pato de este lado! ¡Vamos al ganador el día de hoy! ¡Es! 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 ¡Vamos a acabar todo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡Gana! ¡Gana! ¡Tres dos! ¡Ya! 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 ¡Voy al ganador del campeón! ¡Al pedo! ¡Dios! ¡Eeeh! 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 ¡Todos los titanes caen algún día en su vida! ¡Eeeh! 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 ¡Hoy se puede coronar un nuevo campeón en el canal! ¡Ah! ¡Si el paso! ¡Forgay! ¡Paso! a su papá wey cocha que sientes cocha en estos momentos hicimos buen trabajo que buen trabajo puta esta servilleta en la trompa en la trompa en la trompa eso me afecto wey que sientes que la cocha molina ya esta fuera de esto la verdad me sorprendio porque ese wey parecía que tenía un tubo pvc de 5 pulgadas en la garganta no pudo que sientes que la cocha preferido y campeón fuera decepcionado wey esto sirio para nada pero en la venta tío Betito comía macizo se la rifo se la rifo y dos metrillo ya estas mas tranquilo yo estaba cagando wey pero lo vi wey estas mas tranquilo ahorita ya que para llegar a semifinal y final si 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 ya un gran peso menos de encima para ver eso bueno amigos vamonos con las semifinales aun no nos queda el 20 de que el campeón cocha molina lo hayan dejado fuera quiere volver quiso dar un billetito ahí abajo si pero si vuestra madre wey se interrumpieron ay culpa de tu aca esta tu representante wey confía no hagas nada vas a ver verga se lo voy a poner y si se dan cuenta hay 3 garcias en semifinales y uno de la torre solito asi que si tu ganas el 10 se seria una gran harzaña wey puedo hacer mierda a 3 garcias wey puedo ganar con los 3 garcias y tu eres la chalita y ustedes son los negros asi que vamos a ver si se cumple eso para eso ya hay los papelitos vamos a ver con que garcias te toca wey con que garcias te vas mira wey lo unico que no quiero que me toque es un metito wey hay el que sea ve esta pelada lo esta subestimando mucho eh lo esta subestimando mucho eh lo esta subestimando mucho eh todavía no lo abra no lo abra no lo abra hey traigo los palos juntos representantes de la familia wey vale abre 2 wey 2 a la vez ahhh mira el 2 me tocó con uno fuerte el que no quería el que no quería puede ser námesis para derrotarte eh y se van a enfrentar los 2 garcias Jorge Jorge y CJ claro tal loto o nos enfrentamos no lakita vas a a ver lo que es DR vamos a arrancar con la primeras semifinal que va a ser CJ vs Reto Jorge y 가장 vagabundo la semifinal va a constar nada mas de una rebanada nada mas una rebanada el que acabe la primera rebanada Ese ya está prácticamente en la gran final por esos 500 pesos ¿Quién apoya a Kualte? ¿Quién ves que sea el ganador? Tio Koki ¡Tio Koki! ¡Tio Koki! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos con Tio Koki, güey! ¿Tio quién apoya? Tio Koki, Tio Koki, Tio Koki ¡Vamos con el CJ, güey! ¡El CJ! ¡Muy bien, amigo! ¡Tio Koki es 3! ¡Tio Koki! Yo gané dos seguidores que no me conocen ¡Ah, güey, güey, güey! ¡Esto es 3! ¡Esto es 3! ¡Esto es 3! ¡Esto es 3! Final Tio Koki vs CJ Así que esto comienza en 3, 8, 2, 1 ¡Comenzamos! Se vuelve amigos, se vuelve amigos de nuevo Una batalla campal entre hermanos y el día de hoy se desconocen van a ver si ellos son ganadores ¡Puta MADRE! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¡Amigos, ha habido ahí un accidente! pero veamos que se gota ya casi se acaba come, come tu pizza ahi se gota come, come, ya no quiere nada se gota, se gota muy bien si que le diría a sus seguidores nos daban bien me entra un poco de merengue con salado no se quien puso una trampa eso fue una trampa bueno amigos como vieron quedo fuera el tio coqui pues su ayudante la cocha no no le fue de ganas no me echen la culpa esa madre te digo que fue una trampa que nos hicieron wey o los que iban a concursar pero nos hicieron una trampa, dejaron merengue ya me quedaba un pedacito wey por esa madre wey bueno a quien le vas parias o a tu jefe tu amor lo sabemos al tio de verdad que gordo me voy al dos me da lastima por lastima tiene un voto nada mas a quien le van ahi a tio betito a toda la porra esta con tio betito si pierde seria otra vez decepcion para todos que estan viendo acá amigos comienza esta contienda el dia de hoy estamos viendo que ya casi llegamos a la final tenemos el enfrentamiento del tio betito y dos me veamos quien de estos dos titanes hoy comienza en 3,2,1 a comer ahhh 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 los titanes los titanes están terminando los titanes ahhh 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 ¡Siii! 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 ¿Y él es tu padre? ¿El y papá? Yo salí de su... ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta, güey? ¿Esta es su lechazo? ¿Eres su lechazo? Cuando quieras un hijo de mi papá, te lo presta. ¿Esta? ¡Esta! ¡Siii! ¡Siii! ¡Increíble! He visto velocidades en los retos que hemos hecho de comida rápida. Pero creo que esta, en especial en este video, amigos. Es una velocidad en segundos que devoró. Mi papá hizo pedazos al 2, güey. No, manches, tío. La verdad, a mi respeto. No, a ti te desbancó, güey. ¿Por quién me ha entrenado? ¿Por qué no me ha entrenado? ¡Ah! Así es cierto. ¿Han entrenado juntos? Sí. ¿Qué puedo hacer yo contra ese monstruo, güey? ¿Qué pedo, güey? Yo no soy ordinario. Al lado de ese monstruo, güey. Soy súper saiyayina, güey. Porque, güey, yo no comí rápido. Así es el pin de garganta este, jorulú. Lo comí rápido también. Pero, güey, no se puede, güey. Pero es chido. La experiencia, güey. Bueno, amigos. Como vieron, la semifinal fue así. Velocidad súper rápida y extrema con Don Betito. Otra vez dejan al monstruo de Sintalapa fuera. Una semifinal menos. Ahora la gran final. Se quedaron los García. Se queda por un lado. TJ versus Don Betito. Hoy se corona a alguien. Todo campeón en el canal. Raga el viejo. Aquí va el titán de titanes, amigos. El día de hoy la sorpresa. Tío Betito. Vemos que aquí está preparándose porque tiene miedo. Claro, claro. Por lo menos voy a comer rico. Tiene miedo, tiene miedo, amigos. Va a hacer mierda, pero... El nerviosismo hace que empiecen a hacer cosas desvariantes. Ahí vemos ya Ceja preparándose. Y Pericles aconsejándolo. La difícil, la difícil. Gente, Dome siempre. Deja hecho una mierda. Ese Dome siempre. Maldito Dome. ¿A quién apoyas el día de hoy? Nadie le vaya a Ceja. Hoy le voy a ir por lástima también. ¿A quién apoyas el día de hoy? A mi padre. Claro que sí. Vamos a ver ahorita. ¿A quién apoyas el día de hoy? Una vez le voy al CJ porque él me hizo mierda. Y por lástima. Bueno, amigos. Se viene la gran final. Los dos García. García, el león viejo contra el león semiviejo. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién ahí el favorito. Conteo Betito, Betito. Conteo Betito, está todo conteo Betito. Conteo Betito, Betito, Betito. La morra está con Don Betito. No ha defraudado. Hoy puede coronarse en tor. ¿Quién es un fan o de culpa? ¿Son sus fans de él? ¿A quién se lo quiere? Ya vemos que aquí se está concentrando. Ustedes están echando de madre. Faitan la original no con la copia. Así que vamos con la gran final ya para acabar este reto. Quien se corona el día de hoy. Puedes comentar rápidamente. Esto va en tres. ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya lo estoy trapeando! ¡Uno! ¡Dos! ¡La velocidad ha sido duro! ¡No puede ser! ¡No puede ser amigos! Es sorprendente como Tío Betito ha superado toda la expectativa, todo el entrenamiento todos los videos, el día de hoy ¡Tío Betito! ¡Tío Betito! ¡Dos! 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 ¡V stol! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos. ¿Cómo se siente? ¡Las! 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 ¿El. nuevo Titán! ¡El. nuevo Titán! ¡Esa maquina sigue aceitada! ¡Muy bien! Vamos a darle un aplauso previamente a Don Betito porque se leccalicó se le joya en este video sinceramente una rapidez y también a su novio que le está dando ya sabes, te acuerdas que ayer en la noche platicamos antes de dormir, te lo dije que ibas a ser campeón mi amor campeón, no voy a ser campeón y hoy vamos a darle este premio, vamos a darle 600 pesos que bueno tío amor amor aquí en la red que está la mística así hemos llegado al final de este bonito video y no si no, darle gracias nuevado a y serían 43 amigos, están ubicados bien cerquita aquí toda la raza que vive en la patria nueva 13 de julio, recuerden que estamos aquí en la que dice la entrada de patria nueva ponemos una cosa, que aquellos que mencionen a reto por calle, les regalaremos una garra de tene de cada pizza grande que ustedes fijan les vamos a dar una jarrita, una jarrita fría bien fría, bien fría, bien fría a partir de la temporada ahí están, vamos a dejar de caer aquí vamos a dejar sus redes sociales, amigos ¿cuándo es sus redes sociales? picherea la 43, arroba picherea con la 43 y nos siguen en Facebook como picherea 43 así que ahí pueden mandar un mensajito hay un menú muy variado, hay alitas bowlers, frappés, no, pasitas, salas italianas hay de todo, déjense caer aquí a estas lo van a pasar muy bien, nos divertimos mucho comimos demasiado, demasiado rico todas las bebidas la comida, de verdad, de antemano muchísimas gracias por el espacio como siempre, de verdad estamos muy agradecidos de todo corazón con ustedes por el apoyo por estar siempre pendientes del video ya saben, martes de 2 a 3 de la tarde sin falla en el canal suscríbanse, amigos cada vez estamos más cerca de ese millón así que, vamos, vamos estamos terminando poco a poco y un aplauso solamente nos vemos en un próximo video, amigos nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!